El Pentágono presenta otro informe oficial sobre los cientos de avistamientos de ovnis. El reporte para el Congreso explica más sobre el origen de estos objetos voladores no identificados. Fuentes militares citadas por el New York Times los atribuyen a basura en el aire, globos o incluso a una ilusión óptica o hasta espionaje por parte de China.